Vamos a volver contigo en otro momento. Retomamos el contacto con exteriores. Está la compañera Judith Colexa en la zona de Ñembu. Un caso de robo domiciliario captado nuevamente por cámaras de circuito cerrado, Judith. Exactamente, señor. Buenas tardes para vos, Mercedes y los televidentes. Este caso de hurto domiciliario es bastante particular porque ayer en horas de la noche se logró la captura de un joven de 20 años por tenencia de estupefacientes. Sin embargo, al momento de su captura, los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional se dieron cuenta de que había sido, era un joven que estaba siendo buscado por un caso de hurto domiciliario denunciado el 13 de enero pasado que quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la vivienda de la víctima. Justamente se pudo ver a este joven realizando su hazaña dentro de la vivienda. Esta mujer se alzó con teléfonos celulares y otras pertenencias también. Lo que él no sabía es que el teléfono celular de la víctima tenía GPS e indicó el punto donde fue a parar este delincuente. Zona donde justamente ayer fue capturado por tenencia estupefacientes. No obstante, también le facilitó el trabajo en la investigación sobre este caso de hurto domiciliario cuyas imágenes estamos compartiendo previamente con ustedes. Incluso la víctima de 29 años realizó en su denuncia proporcionando datos, características, describiendo al supuesto autor mencionando que tienen varios tatuajes que coincide con esta persona capturada durante las últimas horas, Silvio Merced.